Bien, este cuestionario que estamos resolviendo forma parte de un cuestionario que tiene 10 situaciones diferentes. No las vamos a contestar todas, las 10, sino nada más las 3 o 4 más importantes de las 10. Pues, ¿por qué? Porque vamos a hacer algo menos complicado, más sencillo de lo que normalmente se hace, porque es un grupo que ya está muy sensibilizado. No necesito convencerlos de muchas cosas, porque ya están convencidos o ya las conocen. Bien, por esa razón estoy escogiendo, no necesariamente en el orden en el que están, diferentes situaciones que vamos a estudiar desde el punto de vista de la axiología. Aquí no se trata de decirnos, cada uno de ustedes, cuál es el valor más importante. En teoría, no, no en teoría. Aquí de lo que se trata es de que cada quien clasifique los valores de acuerdo a cómo los está viviendo. Así como lo hicimos el miércoles de la semana pasada, vamos a continuarlo hoy con otra situación totalmente distinta a la que analizamos que fue nuestra posición frente a los valores y contravalores relacionados con el poder. ¿Qué nos toca hoy analizar, calificar, clasificar nuestros valores operantes reales con relación a la muerte? Por esa razón, la publicidad que ustedes pueden ver, junto con la liga que todos usaron para entrar, pueden ver una figura negra con un fondo casi blanco, más o menos gris claro, con algunas nubes en donde se ve un sujeto encapuchado que tiene en sus manos un instrumento llamado guadaña. La guadaña es el símbolo de la muerte porque la guadaña se utiliza en la siega, en la siega de qué? Del trigo, de la alfalfa y de otros productos campesinos, pero sobre todo en la siega del trigo. Y acuérdense cómo en el evangelio el trigo es muy significativo y muy simbólico cuando Cristo habla de que todavía no es tiempo de separar el trigo de la cizaña. La cizaña, con la palabra cizaña, Cristo se refiere a las malas personas, a las personas que viven habitualmente en pecado, las personas que habitualmente rechazan los valores de orden superior y asumen como propios los contravalores. Y el trigo, pues es, digamos, la parte buena, excelente o santa de la humanidad que procura vivir con lo que se llama conciencia recta e ilustrada. Que consiste en un deseo permanente de salir de la ignorancia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser muy ignorantes con relación a la sabiduría divina y con relación incluso a algunos sabios de la tierra que fueron santos y que podemos citar, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino. O aunque no fue un santo, bueno, no fue declarado santo, pero casi Aristóteles y modernamente, aunque todavía están vivos, por ejemplo, Bernard Lonergan o el francés Paul Claudel o el francés Jacques Maritain, pues son personas que han estudiado la axiología de una manera muy profunda. Y de un texto, perdón, de varios textos extraídos de estos autores, desde Sócrates hasta Lonergan, estamos hablando de unos ocho autores diferentes, pero todos pertenecientes a la escuela realista de filosofía. De acuerdo, entonces, con esto existe una escala de valores objetiva, una escala de valores verdadera. Y el propósito de este ejercicio es que después de tres o cuatro situaciones que vamos a estar analizando en las sesiones de este tipo, cada uno va a mandarme, a enviarme en columna sus ocho, perdón, sus calificaciones a todas las situaciones que hayamos analizado. Alguien me preguntaba hace rato si me puede enviar la calificación que le dio a los valores de la sesión anterior. Mi respuesta es no. Ahorita no me envíen nada, porque lo que me van a enviar no es una por una de las situaciones, sino todas juntas. Ya diré en qué formato me la pueden enviar para que yo la pueda manipular, manejar, analizar y calificar de una manera muy apropiada. Por el momento no importa en dónde lleven su calificación. Por el momento puede ser a mano o en una hoja de Excel o como gusten. Ya diré en la última sesión que dediquemos a esto cuándo es la fecha de envío de todas las calificaciones y en qué formato me las deben enviar. El formato yo se los enviaré oportunamente para que todos lo tengan. Bien, entonces hoy nos toca analizar la situación 4, que se relaciona o se expresa de la siguiente forma. Situación 4. Si yo supiera que pronto voy a morir a causa de una enfermedad incurable, ¿hacia qué opción me inclinaría con mayor grado de probabilidad? Muy bien, la primera, la número 46 dice, me deprimiría o pensaría en algo así como, ¿por qué tenía que sucederme a mí? En esa situación, muchísimos caen. Yo conozco docenas de personas, sin exagerar, que han tenido esta posición y ya murieron o que están en esa situación y todavía están vivos. Y cuando entran en contacto conmigo, de alguna manera amistosa o como pacientes o como alumnos, me preguntan, ¿y por qué tenía que sucederme a mí? El último, la última persona que se suma a esa situación es una persona que estaba en su automóvil manejando, llegó, se estacionó en un lugar debajo de un, al lado de un puente, de un puente vial. Y de pronto, le cayó un tráiler encima y quedó aprensado y quedó paralizado de la mitad del cuerpo y con la cara deforme. Y lo primero que preguntó cuando me platicó que él era una de las víctimas fue eso y por qué tenía que sucederme a mí. Está debatiéndose entre la vida y la muerte, lo están atendiendo en el Hospital Ángeles, todo un equipo de médicos muy avesados, muy certificados, con una gran experiencia. Pero me platican que lo más probable es que mi amigo se muera en las próximas horas. Y él sigue repitiendo por qué tenía que sucederme a mí. La verdad es que cuando suceden este tipo de cosas, el único que sabe por qué sucedió, pues es Dios. Nosotros no podemos saber con precisión estricta por qué sucede lo que sucede en infinidad de situaciones. Pero lo que sí podemos saber es qué actitud vamos a asumir frente a lo que no sucede. Lo que no sucede es generalmente inmodificable. Generalmente ya llegó el drama, la muerte, la enfermedad, la situación que no podemos superar, que nunca advertimos que podía habernos pasado. Si yo tuviera entonces una enfermedad incurable y sabiendo que voy a morir pronto, ¿hacia cuál opción me inclinaría con mayor grado de probabilidad? Los que gusten, califiquen la reacción 46, que dice que me deprimiría o pensaría algo así como por qué tenía que sucederme a mí. Bueno, ¿quién nos comparte su calificación provisionalmente antes de que me la mande en el formato que voy a solicitar? ¿Quién se califica en el grupo? Dígalo por favor, igual que la sesión pasada, y comenzamos. ¿Quién toma la palabra? Bueno, profesor, ¿te puede decir que anteriormente yo ponía esa actitud de él porque a mí, pero ahora ya no tomo esa actitud? ¿Cómo se califica? No, tú calificas la actual, no la pasada. Ok, ok, de acuerdo. Entonces, la actual sería tal vez un cero, ¿no? Sí, correcto. Bien, entonces tú en la 46 pon tu cero. Sí, de acuerdo. Correcto. Gracias. Muy bien, gracias Oliva. Todos califiquen no como fueron, no como desearían ser, sino como son en este momento de su vida. Tenemos a Marta Cecilia. ¿Qué nos dices, Martita? ¿Cómo será la calificación, profesor? ¿No estuviste el miércoles? No, no pude estar. Ah, muy bien. La calificación es así. Incluso tomen nota todos los que por alguna razón no estuvieron en la sesión donde di la forma de calificar. La forma de calificar es esta. Primero piensas tú en si me sucede, o mejor dicho, si escojo esto. La segunda es no lo sé, dudoso. Y la tercera es no para nada, yo no escojo esto. Y después que tú piensas en sí, a veces no, calificas con números. Por ejemplo, si escogiste el sí, tú puedes calificar con números que van del 8 al 10. Donde 8 es frecuentemente, 9 es muy frecuentemente y 10 es siempre. Luego puedes escoger el dudoso o el a veces. Y el a veces o dudoso se califica con 4, con 5 o con 6. Y luego si escogiste el no, no, yo nunca pienso así, nunca me deprimiría o pensaría algo así como, ¿por qué tenía que sucederme? No, esa no soy yo. Entonces puedes escoger un número que va del 0 al 3. Muy bien, muy bien. ¿Correcto? Muy bien, ya. Gracias. Si tienes alguna duda en el transcurso del test, no, no, no esté vaciles en volver a preguntar, ¿eh? Ok, gracias, sí, está bien. Muy bien. Bueno, en ese me califico como un sí, 8. Un sí, 8. ¿Por qué tenía que sucederme a mí? Lo has llegado a pensar, sí, con un 8, frecuentemente. Bien, gracias, Marta. Nuria, ¿cuál sería tu calificación? Un 2. No rara vez. Ajá. Gracias, Nuria, muy bien. María Teresa. Este, doctor, yo siempre, bueno, yo tengo varias enfermedades y última vez que me dio el COVID, yo no pensé nada, sino que me puse en manos de Dios. Nada más. Acepto, pues. Entonces, ¿no va contigo a la 46? Entonces. Es un no. Un no que puede ser cero, uno, dos o tres. Si el no es muy fuerte, escoge el cero. Ajá. No. Si el no no es tan fuerte, escoge dos o tres, pero eso depende de ti. Ah, ok, doctor. ¿Listo? Muy bien. Sí. Juan Carlos, ¿qué nos platicas? Gracias, doctor. Buenas noches a los compañeros. Bueno, yo hace unos años, doctor, al que me dijo que no, pero me permite comentar, yo hace cuatro años y medio viví la muerte de mi primera esposa. Ah, caray. Y en ese momento, pues, sí, sí, yo, este, lo, lo pensé y dije, ¿por qué me pasa a mí? Apenas teníamos siete años y medio de casados, con dos chicos de seis y cinco años. Entonces, pues, fue un golpe para mí muy fuerte, que yo sí protesté, me gué, y fueron días, pues, de enojo, con mi padre Dios y las circunstancias. No cabe duda que el acompañamiento espiritual, el acompañamiento de los amigos, en especial de un gran hermano, amigo sacerdote, pues, yo fui poco a poco superando este estado emocional y se fue dando, pues, una actitud a ver. Y, pues, me gustó el sentido de la vida, fui luchando, mis hijos, mis proyectos, y, 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 bueno, vino, en su momento, pues, la premiación, la nueva actitud, porque Dios me permitió encontrar una segunda mujer y, y, este, pues, me concedió casarme hace, hace cuatro años. Entonces, pues, perdón, estoy hablando de, me equivoqué, hace ocho años, hace ocho años, que fue la muerte de mi esposo, perdón, y hace cuatro años, sí, me vino, en su casa. Entonces, pues, vino la alegría, vino, normalmente, las ilusiones, los ideales, por qué vivir, por qué seguir luchando, y, 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 me ayudó mucho el ir cambiando de actitud, de una actitud triste, desalentada, desconsolada, a ir buscando nuevos anhelos, perspectivas, por qué seguir viviendo, por qué seguir luchando, y, 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 pues, bendito Dios, aquí estoy. Y, y, que buen su momento, por lo que me hizo migrar, de vivir en el estado, del bello estado de Jalisco, pues, migrar acá, Baja California, norte, ¿no?, el amor, me hizo romper barreras, y acá estoy, bendito Dios, compartiendo, pues, mi matrimonio. Y, en sí, un poquito, eh, la pena, de que mis hijos no están conmigo, entonces, me parece que el tiempo es un poco dividido, pero, bueno, ahí, hemos tomado, como dice usted, una actitud de ir encontrando sentido, y, y, cuidar las responsabilidades de estar a mis hijos, vía, eh, videollamadas, y, y, hacer lo posible, eh, para que Dios nos permita, pues, ir físicamente, estar unos días ahí con ellos. Bien, entonces, en resumen, la cuarenta y seis, sería un no. Correcto. ¿Qué tal no? Cero, entre cero y el tres, ¿cuál sería? Eh, me parece que todavía un dos. Un dos, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Tenemos a Jorge Luis. Adelante, Jorge Luis. Cero. Cero, doctor, buenas noches. ¿Y por qué cero? A ver, platícanos. Porque yo he tenido pruebas hermosas durante toda mi vida, donde Dios me ha puesto responsabilidades muy fuertes, y yo nunca he renegado, al contrario, le he dado gloria con mi vida entera. Sí, y yo, yo he puesto el sentido a todo. Muy bien. Perfecto. Excelente, Jorge, pues, muchas gracias. Y nos pasamos ahora a comentar el siguiente reactivo. El siguiente reactivo dice, me daría una gran tristeza, es el cuarenta y siete, me daría una gran tristeza el tener que desprenderme de todos los bienes materiales que no me podré llevar al más allá. Obviamente, esto implica un materialismo muy fuerte. Estamos hablando de un contravalor o de un valor muy inferior. ¿Nos quieres comentar tu calificación, Nuria? Sí, doctor, cero. Cero. ¿Por qué cero? Cuéntanos. Sí, porque, pues, la verdad, si de por sí no me importan bien como mucho las cosas materiales, me importan más muchas otras cosas, pues, menos la hora de mi muerte, de que haya que voy a dejar y a quien se lo va, o sea, quien lo va a utilizar, que lo voy a dejar. No me preocupa, realmente no me preocupa las cuestiones materiales. Bien, magnífico, muy coherente tu respuesta, felicidades. Tenemos a Fernando González, adelante, Fer. Yo también cero, todo lo que tengo, me lo ofrezca Dios a ministrarme, es parte de lo que me da Él para, este, disponga yo para ser, tratar de ser feliz como Él quiere en esta vida. Y compartirlo, en primer lugar, con mi familia, mis hijos, mis hermanos, la gente, la gente que me duele, lo que yo más pueda ayudar, porque, es el dicho, desnudo vive y desnudo me voy a ir. ¿Ah? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Como una señora que yo conocí hace muchos años, que estaba, que peleó con su marido a muerte por una herencia muy, de muchos millones de dólares. Y antes, ya que estaba el marido muerto en el cajón, le hizo un cheque por 600 millones de dólares y le dijo, lo cobras en el más allá. Es un hecho real, anecdótico de mis pacientes de hace algunos años. Y por supuesto, ella se quedó con toda la lana y él no la pudo cobrar en el más allá, a pesar del cheque que le hizo su viuda. Muy bien, María Teresa, ¿qué nos platicas? Yo también no me interesa dejar los bienes, sino prefiero salvar mi alma. Muy bien, sería un cero entonces. Sí. Muy bien, excelente decisión. Y tenemos a Anita, Ana María, iPhone. Yo igualito, cero. Cero. No me interesa para mí, para mí, para mí, no, para nada. Estoy de acuerdo con todos los demás. Muy bien, tenemos a, todavía tenemos a Roselena. Yo también, maestro, cero. Gracias, Roselena. No me interesa nada a nada. Muy bien, y Jorge Luis. Cero también, doctor. Muy bien, ahora voy a preguntar al revés. ¿Alguien reconocería que no se puede dar cero? ¿Quién del grupo podría decir que se daría una calificación distinta al cero? Víctor. Yo primero lo pensé. Pero no. Pero no, o no, porque dije no. O sea, para mí, no. Víctor, Víctor Gabriel. Buenas noches, profesor. Yo pienso que sí sentiría un poco de tristeza por lo que pueda dejar pendiente o por lo que me faltaría de hacer. Pero por dejar las cosas materiales, no. Pero por algún pendiente personal o espiritual que pudiera quedar pendiente, esa sería mi única tristeza. Muy bien, Víctor. Pues déjame decirte que yo comparto contigo, Víctor Gabriel, comparto contigo lo que acabas de decir. Porque una preocupación fuerte que yo tengo en estos días, sobre todo desde que estoy encarando la probabilidad de una operación delicada y peligrosa, que va a depender del diagnóstico que me dé el hematólogo el próximo miércoles, pues sí, cuando salgo a mi jardín, cuando salgo al bosque que está junto a mi jardín, cuando veo mis plantas y cuando veo la casa, digo, ¿cómo me pesaría dejarle todo esto a mi esposa, viuda, sin resolverlo? Tal vez, exactamente. Exactamente. O sea, dejarle una carga brutal de manejo de un bien que ella podría, que ella evidentemente no podría manejar solita. Eso también lo pensé yo, pero yo no. Mis hijos se vayan a pelear entre ellos. Por ejemplo, sí. No, en el caso mío, no me preocupa el pleito entre mis hijos porque ellos son muy nobles y ya decidieron que no van a pelear nada. Lo que me preocuparía es dejarle a mi esposa algo material que para ella sería un peso enorme. Pero también ser equitativo, o sea, con los hijos. O sea, eso me preocupa a mí mucho. Sí, claro. Maestro, muchas veces las herencias dividen a la familia. Sí, por desgracia, sí. ¿Por qué no fui de quitar? Muy bien. Víctor, gracias. Y tenemos todavía el comentario de Oliva. Adelante. Yo en esta parte, yo creo que mi padre nos dejó una buena enseñanza. Y él desde 1980, que se me conocen, pero él llevó el notario, el notario, el ingeniero, para hacer planos, para arretar todo el hombre. Él nos dio a todos, los hijos, una herencia. Entonces, yo por mi parte, ahora con lo del COVID, yo también ya hice mi testamento. Y también ya dividí todo lo poco, mucho que Dios nos ha socorrido. Ya está, pues, ¿cómo se dice? Pues en el testamento ya todo está en papel. Ya todo está arreglado a futuro. Muy bien. Muchas gracias, Oliva. Bueno, nos pasamos al siguiente react... ¿Alguien quiere comentar algo? Jorge Luis. No. No, doctor, no. No. Anita, tú sí. Sí. Exacto. Nosotros tenemos testamento, pero las cosas han cambiado. O sea, no están igual que cuando nosotros hicimos un testamento. Cierto. Sí. Las cosas han cambiado. Y no quisiéramos deber a ser equitativos, porque las cosas han cambiado. Entonces, le pedimos mucho a Dios, mi esposo y yo, que nos... Ándale, es lo mi oración de todos los días. Señor, dame chance de irme al otro mundo habiendo arreglado todo. ¿Y qué están haciendo para el plano? Sí. Entonces, se tiene que hacer el plano, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo para el plano? Sí. ¿Quién me está diciendo, doctor? Yo, doctor. Jorge Luis. Sí. Cuando quieran, levanten la mano para yo ver quién es. Sí, Jorge. Disculpe. ¿Es que no estamos ya invadiendo la respuesta de otra pregunta? No. Estamos hablando de bienes materiales. Ah, ok. Es que más adelante yo vi algo, una pregunta que dice algo respecto de las herencias, ¿cierto? Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Sí. Vamos con calma. Muy bien. Fernando González. Sí, doctor. Este... Ahorita me estoy acordando de algo que el padre Ignacio, en uno de sus libros... No recuerdo bien el cual... ¿El padre Ignacio Larrañaga? Larrañaga nos dice que las apropiaciones nos crean ser menos libres. Porque los que tienen riqueza la cuidan y luchan por ella. Y los que son pobres son más libres. Son más... A eso se refería, yo entiendo, Jesús, a no tener las cosas. Porque entre más apropiaciones tengo, más pendientes... No más apropiaciones, más propiedades. Más me atan a los terrenales. Entonces, esa forma de pensamiento... Pues sí, yo comparto algunas de las ideas que han dado. Es administrar, dejar en regla todo, enseñar a los hijos a no pelear... Este, con los mismos hermanos, este... Y todo eso. Porque... Eso es lo que hace que uno pegue por lo material... Por querer, este... Por querer, este... Por tener, ay, voy a dejarle la casa a mi esposa. Pues sí, qué bueno, porque a lo mejor uno piensa que primero no se va a morir, ¿no? Pero, este... ¿Cómo la voy a dejar? La voy a dejar con una atención. Le voy a dejar la casa para que no tenga problemas. Y a ella después, pues hace... Y nada más que es de parte. ¿Por qué? Porque ella también en algún momento, pues, se va a ir. Y no... No dejar... Este... Decir, ay, es que esto... Tengo pendiente de todo esto. ¿Y cómo voy a hacerle? Yo creo que sí tratarlo, pero con paz. Muy bien. Una... Me atrevo a hacerte una pequeña corrección, Fer. Tú dijiste que mientras más propiedades se tienen, menos libre es uno. No, es que no son apropiaciones. Son propiedades. Una apropiación es ilegal. Miren, me refiero también al sentido de que, por ejemplo, cuando uno es un representante, que hablemos de la comunidad religiosa, y yo soy el jefe de los ministros de la Eucaristía, y yo aquí, yo mando y yo hago, y todos dicen, ay, qué bueno es, etcétera. No me quedo bien de este servicio, porque estoy en mi sentido, y me apropio de eso. ¿Por qué? Porque me siento bien. Sí, pero en español no se dice de esa manera, Fer. Ah, bueno, entonces... Pero ya entendí tu idea, ya entendí tu idea, ¿sí? La palabra correcta es atribuciones. Ah, ok. Sí, atribuciones en vez de apropiaciones. Porque una apropiación es un acto ilegal que hace, por ejemplo, una persona o un grupo de personas que invaden un terreno que no son suyo, y se lo apropian. Esa es una apropiación. Y pero cuando tú recibes un nombramiento, se llama atribución. Ahora bien, la corrección es que no es... Sí, la atribución. No quieres dejar la atribución de ser el representante, el diputado, el senador, el presidente, o qué sé yo. Bueno, la corrección consiste en esto, Fer. Tú dijiste que entre más apropiaciones, entre menos apropiaciones se tienen, eres más libre. Corrijo. El sentido evangélico es que mientras más adherencias materiales tienes, menos libre eres. Mientras menos adherencias materiales tienes, eres más libre. Entonces, ¿esto qué significa? Hablemos del hombre más rico de México, Carlos Slim. Si él está adherido a sus propiedades, no es libre, ni puede ser un buen cristiano. Pero si él no está adherido emocionalmente a sus propiedades, sino que las administra de manera que se pueda beneficiar al mayor número de personas, entonces está dentro de la pobreza evangélica. Porque no está adherido a lo material. ¿Cuál sea la verdad respecto de él? Yo la ignoro, pero conozco personas. Yo conocí, por ejemplo, a don Fernando Aranguren, Tutocayo, un hombre que vivía en Monterrey y que fue asesinado por los comunistas hace décadas. Y que era una persona muy rica, de grandes propiedades industriales, comerciales, tecnológicas, etcétera, que fue secuestrado. Pero los secuestradores exigieron un rescate impagable y entonces lo mataron. Y él murió, pues, de alguna manera muy, muy injusta, porque era una persona que hacía con su riqueza un enorme bien social. Entonces, él no estaba adherido a lo material. Ahí está la máxima evangélica. No, el problema no está en tener. El problema está en estar adherido a. ¿Correcto? Bien. Por eso el rico católico está desprendido emocionalmente de su riqueza y comprometido emocionalmente con hacer el máximo bien posible con su riqueza. ¿Ok? Bien. Tenemos a Roselena. Adelante, Roselena. Ah, maestro. Yo escuché al licenciado Mario Gallardo. Que dijo que cuando uno se queda apegado a los bienes materiales. Exacto. Y no deja uno bien arreglado aquí en la tierra las cosas. No, no puede pasar uno, como decir, a gozar de las cosas de Dios hasta que no se arreglan aquí en la tierra. Puede ser. Y a mí me mencionó mucho eso. Sí, es cierto. Muy bien tu comentario. Y tenemos otra vez a Jorge Luis Yanuria. ¿Qué onda? Doctor, quería hacerle primero una, bueno, espero no equivocarme en la corrección. A ver. Yo creo que era Fernando Garzazada, el millonario de Monterrey. No era Ranguren, era de Guadalajara. Perdón, me equivoqué de ciudad. Aquí debería haber dicho Guadalajara, cierto. Y Fernando Garzazada fue igual de Monterrey. Sí. También fue asesinado. Igual. Igual. Y la otra, doctor, es de que la palabra correcta es la que utilizó la señora ahorita, que son apegos. Sí, apegos es correcto, pero yo le llamo adhesión, apego o adhesión. Y el consejo evangélico, uno de los tres consejos evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que es la pobreza, comprende precisamente el desapego, no solo de lo material, sino también de las personas, las cosas y los lugares. ¿Cierto? Es muy cierto. Eso era lo que me dijo. Correcto. Muy enriquecedor tu comentario. Gracias, Jorge. Nuria, finalmente, la última participante en el reactivo 47. Sí, creo que sería el ejemplo opuesto a una persona con adherencia, por ejemplo, San Francisco de Asís. Sí, ¿no? Podría ser. Él no tenía ninguna adherencia. Ninguna adherencia. Ninguna. Eso no. Era la pobreza absoluta. Como opuesto a una adherencia. Exactamente. También decir que no es que se sientan pobres como sin, no el derecho de tener, no es derecho, no el tener dinero no lo hace uno. Lo malo es la adherencia, no es que te... No es la posesión, es la adherencia, lo que nos aparta de Cristo, sí. Correcto. Muy bien, Nuria. Gracias. Y, finalmente, Alicia Lozano. Sí. Pues yo quiero comentar que también yo estoy en este proceso. Mi padre tiene 66 años y mi mamá lo puede escribir y mi papá nos juntó a sus hijos y nos dijo pónganse de acuerdo para que se repartan el grano. Ok. Ya hicimos escrituras y vi a mis abuelos y morir a mis cienitos juntos, después de mis 60 años de casados, tanto a los maternos como a los paternos, habiéndoles ya dejado sus casitas. Mis abuelos maternos a sus dos hijos solteros que estuvieron con ellos y esos dos abuelitos también a los que estaban ahí. Y, como que yo he visto que mueren más tranquilos, ya sin apegos, hasta lo poco que tienen ya prácticamente entregados. Sí. Y a mí este testimonio de mi papá, una de mis hermanas lloró y dijo, papá nos dio toda su vida con sus cuidados y hasta los que tienen también nos lo da. Magnífico. Muy bien. Muy buen comentario, Alice. Muchas gracias. Le respondo a Marilena Suárez, que en el chat nos pregunta, ¿con qué base en qué se hereda a los hijos? Bueno, pues yo tengo nueve y estoy heredando, por ejemplo, mi biblioteca, a quien mejor la pueda aprovechar. Algunos bienes como que yo he producido, que son obras artesanales, artísticas, se los voy a dejar a quien mejor los pueda apreciar. Y así, quien pueda darle el mejor uso al bien heredado es el criterio para heredar. No se trata de dividir entre nueve matemáticamente, porque eso generaría inequidad y desperdicio y probablemente mal uso de los bienes. Tiene que ser uno prudente, justo, equitativo y sobre todo pedirle mucho discernimiento a Dios para saber a quién le hereda a uno qué y cuánto sería el criterio. Y la otra pregunta es, ¿sería igual que tener apego? ¿Es incorrecto esta palabra? No. Es correcto decir apego, como también es correcto decir adherencia. Son sinónimos. Francisco Javier Vega, ¿qué nos quieres decir? Yo quiero comentarles también. Yo en mi caso sería un cero. Yo creo que es una enseñanza por parte de mis padres, en especial de mi papá. El año pasado murió y tuve la oportunidad de visitarlo y preguntarle qué sentía, ¿no? Porque él afortunadamente estuvo tranquilo y acerca de su muerte. Y él me decía, yo estoy tranquilo porque decía una frase de él, llegué encuerado y me voy a encuerar. Y entonces, en lo general, él dejó todo, por ejemplo, a nombre de cada quien, lo que él dispuso. Dijo, no, esto va para aquí, esto va para allá. Y otro importante es que él también desde hace 10 años, él ya había arreglado todo lo necesario para su funeral. Él no quería dejar esa preocupación a nosotros de cuando él se muriera. Entonces, creo yo que en ese sentido fue un arreglo de esos bienes ya distribuidos para quitarse esta carga de preocupación. Muy bien, Pancho. Francisco, muchas gracias. Y finalmente, Oliva, ¿algún otro comentario? Solo dije, ya le entendí esa manera educativa que debemos usar para tomar una decisión. Pero en el caso de que hiciera uno, bueno, quizás dos o tres hijos que tengo, ninguno necesita bienes materiales. Entonces, ¿eso se podría, obviamente es una decisión muy personal, se podría dar, en el caso de ese, dárselo a unas beneficiencias? Sí, es correcto, por supuesto que sí. Si no vas a afectar destructiva o negativamente a un consanguíneo, porque le sobra, porque tiene lo suficiente, porque ha resuelto su vida de manera muy productiva, bueno, cabe la posibilidad de analizar que ese dinero que podría ir para él vaya para una organización de beneficencia. Es correcto. Bien, nos pasamos al reactivo 48. El 48 dice, buscaría reparar todos los daños que hubiera causado, particularmente a quienes necesitaban de mí un afecto incondicional. Bien, esto es importantísimo. Buscaría reparar todos los daños, obviamente, ya sé que me voy a morir y que me quedan unos cuantos días o meses o semanas, tal vez, de vida por esta enfermedad incurable. Y en ese lapso, en vez de lamentarme o en vez de prolongar mi vida de modo artificial y de dejarles a mis deudos una deuda impagable, me dedicaría a reparar los daños que hubiera causado, particularmente a quienes necesitaban de mí un afecto incondicional, o sin acento, de mi afecto incondicional. De las dos maneras es correcta la enunciación del reactivo. Bien, Nuria, ¿quieres decirnos algo al respecto? Sí, sí, doctor. Pues sí, definitivamente, eso sí me gustaría, buscar reparar cualquier daño, ¿no? Pedir perdón a quien le tenga que pedir perdón, ayudar a personas que yo sé que lo necesitan antes de hacerlo. Me pasó una cosa también muy padre, platicando con una sobrina, sabiendo cómo están los jovencitos ahorita y qué piensan y todo. Le empecé a platicar, empezamos a platicar como que de los jóvenes cómo estaban ahora de las ideologías y todo. Yo pensaba que la reacción de ella iba a ser como no hacerme caso, pues tomarme por otra cosa, ¿no? Pero fue padre que sí me estuviera poniendo atención, que me preguntara, que se interesara sobre el tema. Y entonces pues ya les empecé a explicar muchas cosas. Muchas veces como que etiquetamos a las personas de decir, no, pues es que no me va a entender, no va a saber, ni nada. Pero la verdad es que hay que compartir, ya si lo toman en la ceniguita, ¿no? Y sí, me gustaría hacer todo eso personalmente antes de, sabiendo que ya no voy a estar. Me gustaría hacer muchas cosas eso antes de morir. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el daño causado ya no se pueda reparar? No sé, no estoy pensando, a lo mejor está en una situación particular, no me ha llegado, pero ¿qué pasa, no, con eso? Pues la reparación tiene que ser probablemente en el purgatorio. Sí. Cuando ya no se puede reparar en vida, pues lo tendrás que reparar en el purgatorio. Sí, así es. No hay salida. Porque la justicia divina no puede quedarse ciega, muda y sorda ante situaciones tan exigentes, ¿no? Sí, hubo, acaba de pasar una película que se llama precisamente Purgatorio, estuvo bastante buena, documentada. Y una de las cosas que hablaron fue que justamente muchas personas están en el purgatorio por no perdonar a tiempo. Entonces son muchas, ¿no? Este, porque nos dé Dios la gracia de poder hacer las vidas también. Y yo en esta... Más que eso, más que perdonar, es todavía más difícil pedir perdón. Pedir perdón, claro. Porque son dos, dos cosas muy dramáticas. Perdonar y pedir perdón. Pero como psicólogo les puedo decir que es mucho más difícil reconocer el error y pedir perdón. De uno hacia el otro. Sí, de uno hacia el otro. ¿Sí? Que perdonar, el perdonar es menos complicado. El pedir perdón implica un movimiento físico, hablar, escribir, persuadir, convencer, entrar en acción. Y el acto de perdón es muy interior. El otro requiere de acciones físicas visibles. Ok. Para que la víctima ofendida se entere de que estoy arrepentido. Si no, no hay valor en la acción. Bien. Ok. Gracias, Nuri. Y tenemos otra manita que es la de... Pedir perdón. Pedir perdón también implica humillarse. También implica romper la propia soberbia. Y eso muchas veces es la parte más difícil. Exactamente. Muy bien. María Teresa. Doctor, entonces el pedir perdón, que es lo más difícil que hay, ¿es un acto heroico? Puede ser un acto heroico. Porque la caridad muchas veces, la virtud de la caridad exige heroísmo. Para lo cual forzosamente se necesita la gracia de Dios. Yo cuando me he equivocado muchas veces y me ha tocado que inconscientemente he ofendido, mi propia conciencia me dice que tengo que pedir perdón, aunque me cueste trabajo. Mejor en vez del tengo que, piensa, me conviene. Sí, me conviene. Me conviene pedir perdón. Pero también a tu víctima le conviene que le pidas perdón. Es conveniencia mutua. Ajá. Y cuando he llegado a este punto, me libero. Me siento mejor. Claro, por supuesto. Muy bien. Ajá. Y entonces, me gustaría a mí, antes de partir, trabajar antes en aquello, para estar más tranquila. Y ya tener, ahora sí que el camisino listo. Muy bien. Entonces, ¿te darías qué? Un ocho, un nueve o un diez. Ocho, doctor. Muy bien. Tenemos a Oliva. Sobre este punto, ¿qué nos dices? En este punto, no es que estoy evadiendo la pregunta, pero la cosa es de qué. ¿Cómo ser consciente del daño que se le haya infringido a una persona? Infligido. No infringido. Infligido. ¿Infligido? No, infligido con F. ¿Tengo que ser consciente de que le hice un daño? Es que para eso se necesita aplicar un buen examen de conciencia. Próximamente, en una de las sesiones de fin de año, haremos un, seguiremos un temario, una forma de hacer examen de conciencia, que es el que usa la orden jesuita para los ejercicios de San Ignacio de Loyola. La vamos a hacer aquí en el grupo para darnos cuenta con mayor precisión de dónde están nuestras culpas y nuestros errores y de qué conviene pedir perdón. Si no hacemos el ejercicio de revisarnos en conciencia del probable daño que hemos hecho, probablemente estemos pecando por omisión. ¿En el caso de que hay personas muy susceptibles y que se llenan, se molestan? No, ahí no aplica. No aplica para los susceptibles. Aplica para la ofensa objetiva que tú hiciste con intención de ofender o que descuidaste por falta de atención. ¿Bien? Correctísimo. Sobre este punto... Perdón, ¿quién? La señora Marifer había parado la mano. ¿Marifer? No, 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 no. Iba a buscar quién seguía. ¿Marifer, andas por ahí? No te veo. Sí. ¿María Fernanda? ¿Por ahí estabas? ¿O la mamá de María Fernanda era la que estaba? Parece que ya salió. Bueno, Roselena. Ah, mire, mi papá, antes de fallecer, fue por su comportamiento. Que a veces, a cada uno nos pidió perdón y lo hizo por escrito. A cada uno de mis hermanos. También, uno de mis hermanos, cuando ya estaba grave, también nos pidió perdón a cada uno de nosotros que vivíamos aquí en la paz. Y eso, pues, te deja también una tranquilidad de uno porque no tenemos resentimiento, siempre que hicimos a nuestro padre con errores o lo que haya sido. Pero es también como un ejemplo para uno llegar a ser domínico. Yo no, a mí no me cuesta perdonar. Como desde mi familia, ya está ahí una que tiene respuesta. Pedir perdón. ¿Verdad? Sí. O perdonar también después a mucho trabajo. Cierto. Y yo siempre me he pedido a Dios que me permita siempre, inmediatamente, perdonar en el momento que me está confundiendo. En ese instante, estoy diciendo perdón y estoy perdonando, perdonando en ese momento. Muy bien. Entonces, tu calificación, tu calificación sería un 8, un 9 o un 10. Marifer, ya te vi. ¿Qué querías decirnos, Marifer? Sí, estoy sumando más, doctor. Acércate más al micrófono, estás muy lejos. Perdón. Sí, doctor, estoy media ronca. No te preocupes. Sí, referente a esta pregunta número 48, yo me... Mi calificación, o me calificaría, sería como 8. Correctísimo. Muy bien. Muy bueno tu comentario. Sobre este punto, Oliva ya platicó. Jorge Luis, no sé si quieras añadir algo. Oliva, ¿quieres añadir algo? No, estoy bajando mis manos, pero... Yo la bajo, ya la bajé yo. Leti Molina se califica con 8. Jorge Luis, ¿quieres añadir algo? O Fernando. Solo eso, doctor, que yo me pongo 10 porque a mí no se me dificulta pedir perdón. Siento que te pido de más perdón a ver. Bueno, aguas con el buenismo, ¿eh? Qué bueno que sea 10, pero aguas con el buenismo. Ese sí es mi problema. Ese sí es mi problema. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Muy bien. Y Fernando González. Bueno, hablando de esto, de las cosas que he hecho, uno mal, este... Bueno, a mí yo lo descomparto. A mí me falta de que las cosas que he hecho, un más joven, o lo que me ha pasado, o situaciones con el prójimo, o otras cosas, pues, aunque hayan pedido perdón, de repente me vienen al pensamiento las situaciones, y siento un dolor en mi corazón, y yo sé que ya me confesé, que ya pedí perdón por algunas cosas, pero me paso por otra situación, y se me va, pero... Y más cuando hago mi examen de conciencia, para confesarme, se me vienen a la memoria todos esos pecados, y que era uno de juventud, cuando estoy tan viejito, pero de todas maneras, algunas situaciones, y siente uno, yo en mi caso, tanto dolor de haber hecho eso, pienso en Jesús, y todo eso, y se me olvida, pero cada vez me pasa eso, y no sé si eso se trata de algo de... No, eso se califica como conciencia escrupulosa. Que te conviene deshacerte de ella, porque el pecado que confesaste, está realmente perdonado. ¿No serán atribulaciones, maestra, atribulaciones? No, no, no. Es... Es exactamente lo que dijo el doctor. Es una conciencia muy excesiva, una conciencia crítica, que podría incluso llegar a ser enfermiza. Porque tú sabes, Fernando, tú sabes que la confesión te libera absolutamente, y quedas como un niño recién nacido, y bautizado, después de cada confesión. Entonces, por ejemplo, yo te digo, mi sentimiento, después de una buena confesión, me libera absolutamente de las muchas faltas que he cometido contra mis prójimos. Y no estoy después, dale y dale y dale, con la conciencia escrupulosa, Porque por fortuna, fui educado desde muy niño, en evitar tanto el escrúpulo, como la conciencia laxa. La que nunca te acusa de nada, la que te aplaude todo. Si hiciste bien la confesión, te deja limpio. La condición es esa, hacer bien la confesión. Si la haces bien, te liberas de todo. Piénsalo. Piénsalo y ejecútalo. Es por tu salud física y mental. ¿Ok? Sí, este es completamente, cuando voy a confesarme, y aunque me dé mucha vergüenza, ya porque voy a confesar de lo mío. ¿Ok? Pero esto es lo que me pasa, y por ti, es desestructurosa. Ya lo dice usted, y pues vamos a trabajar. Bien, te conviene eliminarla, qué bueno que salió el tema en esta sesión, así de hecho es mi intención que problemas no resueltos puedan salir a flote, porque de uno por uno pues me llevaría años, ¿no? Pero así en grupo pues nos lleva unos minutos el que cada quien se haga cargo de acuerdo con su escala de valores, en donde está sobrevalorando algo, como en este caso está sobrevalorando el sentimiento de afrenta que causaste, y es tan malo como no tener ningún sentimiento por la afrenta, se llama conciencia laxa, y en su puesto tenemos la conciencia escrupulosa. Hay otra que es la conciencia encallecida, como la que tiene el bulto de palacio, pero eso no te aplica a ti. Muy bien, y finalmente tenemos a Víctor Gabriel. Sí, profesor, yo en esta fundión ocho, porque en verdad hay situaciones que se han hecho a lo largo de la vida que no se pueden pedir perdón porque ocasionarían problemas mayores. Es cierto, es cierto, mejor no destapar la caja de Pandora, pero eso te lo va a enseñar la virtud de la prudencia. Hay un comentario de Guadalupe Draza, que me parece muy importante, y lo voy a decir. Escribe Lupita que decía un sacerdote sobre la confesión. Les da pena decirme a mí lo que hicieron, pero no les da pena hacerlo sabiendo que Dios mismo los vio hacerlo. Bueno, pues con eso damos por concluido el reactivo cuarenta y ocho, y nos vamos al cuarenta y nueve. El cuarenta y nueve dice, disfrutaría de un hecho real. Los que me han dañado se van a sentir culpables. O sea, cuando yo me muera, o antes de morirme, estoy disfrutando que los que me han hecho daño también se van a sentir culpables cuando yo me haya muerto. Y es cierto, en muchas ocasiones, cuando alguien se muere, de lo único que hablamos es de sus virtudes. Pero, ¿por qué no se las dijimos cuando estaba vivo? Y esta actitud, desde la cuarenta y nueve, pues es muy maquiavélica, pero se da con cierta frecuencia. A ver, alguien, aquí yo haría, para ahorrar tiempo, energía y esfuerzo, yo diría, ¿alguien se calificaría con más de un tres? ¿Alguien en todo el grupo? Somos cincuenta y cinco. ¿Alguien se pondría más de tres? No lo creo. Bien, quiere decir que todos andan cerca del cero. Anótenlo, por favor, así. Y nos damos al reactivo cincuenta. Sin temer ya consecuencias, me dedicaría a disfrutar de ciertos placeres de los que me privé por someterme a represiones sociales o morales arbitrarias. Algo así como, bebiam, 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 bebamos, bebamos, bebamos. Porque la vida es muy corta. Así que ahorita que ya sé que me voy a morir, le voy a dar vuelo a la hilacha. Ese sería el sentido del reactivo. A ver, estoy oyendo por ahí un ruido muy molesto. Si alguien se da cuenta de que lo está causando, por favor, elimínelo para no tener que silenciar a todo el grupo. Gracias. Bien, tenemos a Oliva. Adelante, Oliva. Bien, eso se me hace, pues no es chistoso, pero atrevido. Hay personas mayores, mayores, y se ponen a vivir o a hacer unas cosas medio malas ahí, porque ya acabo que ya se van a morir. Y digo, o personas ya pasamos de 50 años que quieren hacer cosas que no van a operar. Y eso se me hace como que aplica en estas. Sí, es cierto. Pero, ¿cuál sería tu caso? No creo que sea tu caso. No, 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 no es mi caso. Pero... Pero sí se da con mucha frecuencia. Es verdad. Sí, es cierto. Bien, Fernando. A la vejez viruela. No, no, no. Después de vejez viruela. Después de vejez viruela, dice el dicho. No a la vejez viruela, sino después de vejez viruela. Esa sería la interpretación de las 50. Muy bien, Fer, ¿qué nos quieres decir? Sí, pues yo me la haría en uno. Esencialmente, pero aquí es muy bueno que conozco a los amigos y me dicen, no, vente, Fer, vamos a echar una canita al aire. Mira, ya trabajamos mucho. Y este, mira que invito a eso. Vamos, te espero, etcétera. Y pues, pues no, o sea, a lo mejor este, el más joven, el más suelto, ¿sí? Pero hay la otra contraparte. Por ejemplo, esto de estar paseando, etcétera, a mí no se me da, no se me da más estar en el trabajo. Pero está la situación de que, oye, ahora ya que estuvimos, nos vamos a pasear, este, no, este, ya, olvídate un poquito. Mira, también tenemos derecho de irnos a tal parte. Esa parte, pues no es la que usted menciona, la verdad, es mi pregunta. O sea, le da el vuelo a la hilación, si no es diferente, ¿no? Sí, no, pero en ese caso sería válido. Sería válido. Yo sí pienso en que más adelante, si Dios me presta vida en dos o tres años más, pues viajar más, mucho más de lo que ya he viajado hasta ahora. Con menos presiones físicas, yo espero haber superado esta enorme limitación de mi enfermedad actual, Dios mediante, y pienso, sí, básicamente, pero no voy a hacer el disfrute de los placeres de los que me privé por someterme a presiones sociales o morales que consideré arbitrarias, ¿no? No, porque después de vejez no quiero viruela. Claro, no me quiero responder a nada, ¿no? Bien. Pero también, profesor, esa palabra de que tengo derecho. No, no tiene uno derecho. El derecho solo aplica a las cosas buenas. Sí, pero esa es la palabrita con la que venden. Uy, sí. Sí. Entonces hay que también saber distinguir cuando nos vienen. Con esas palabras, yo muy bendecido en el momento y sin causar ningún daño. Y es una libertad con cara a Dios que se vaya decidiendo. Claro, muy bien. Bueno. Vamos a hacer ridículo, ¿no? Perdón, Anita. Ya no estamos en posición de hacer ridículo. Ándale. Pero el otro día salió una señora como de unos 65 años con un sobrepeso mórbido y en plena plataforma de donde el pegelopostli da sus conferencias, se puso a bailar burlándose de los alumnos que quieren sacar 10. No sé si lo vieron. Algo verdaderamente espantoso y ridículo, como pocas cosas se hayan visto en las aburrideras de la mañana. Pero en fin. Bailando, brincando. Ahorita le subo un video de eso. Bueno. ¿Tuviste el video? Ahorita se lo subo. Mándalo. Buenísimo. Mándalo. Sí. Es una pequeña para Dios que se puede. Perfecto. Muy bien. Por razones de tiempo, nos vamos a la 51. Dice, sería práctico. Después de muerto, mis órganos sanos deberán tener utilidad biológica para alguien. Así que los donaría a quienes los necesiten. ¿Quién estaría dispuesto a la donación de órganos? Perdón, Lupita. Yo estoy donando voluntario de órganos. Yo estoy registrada. Qué bien. Magnífico. ¿Quién se negaría? Hagamos la pregunta más sencilla. ¿Quién se negaría totalmente a esta posibilidad? Nadie. Entonces, probablemente la respuesta correcta de todos sería cuando menos un 6, pero muy probablemente 7, 8 o más. Claro, puede haber motivos. Pero yo tengo serias dudas. ¿Que se basarían en qué, Ricardo? A lo mejor algún órgano dañado. Yo he investigado y en el mal uso que luego le dan a esos órganos. Un verdadero mal uso. Entonces, yo tendría ahí bastante resquemor y varias situaciones. No digo que no, sino más bien en dónde y con quién. ¿En dónde, con quién y a quién? Exactamente. Yo en sí le pondría, pondría muchísimos pelos en eso. No digo que no, tangentemente. Pero salvando esas situaciones, sí darías. Queda en lo probable. Queda en lo probable. Bueno, sería un 6. No puedo firmar los contundes de mi gente. Sería un 6. Sería un 6, entonces. Y yo, por eso, yo tengo ni duda, porque para donar, ok, yo estaba disponible. Pero también, escuchando otros comentarios de otras personas, dice que a veces no es joven o que donar. Puesto que a lo mejor me está donando una parte de una persona que a lo mejor es un asesino. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Perdón que te lo corrija drásticamente. El que haya sido un asesino no tiene ninguna capacidad para afectar ningún órgano corporal. Olvídalo. No importa, no importa. Si tiene un hígado sano, si tiene un hígado sano o un corazón sano, no importa que haya sido un psicópata criminal. Porque eso no queda biológicamente grabado en ningún órgano del cuerpo. Ese es un problema espiritual. No es un problema orgánico. Yo estoy de acuerdo de que esta forma como dice Ricardo. Jesús Casas, que no ha participado, ¿qué nos dices? No se oye, Jesús. Acércate más al micrófono. ¿Ya se escucha? Sí, ahí ya. ¿Habla? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, bueno, una vez escuché un caso de una persona que había apuñalado y supuestamente tenía muchas probabilidades de vivir, pero como era donador de órganos, supuestamente lo dejaron morir para quitarle sus órganos. Y no sé si pueda pasar también, por decir, con personas que sufren algún accidente, que todavía tengan posibilidad de vivir y por ciertas razones, pues, no los dejan. Cierto, como dice Ricardo, aplican restricciones. Pero en el caso de que haya la certeza razonable de que va a haber un buen uso de los órganos, yo sí donaría. Así de simple. Si tengo la certidumbre de que va a haber un buen uso, ¿por qué no? La otra cuestión es de que en veces es muy difícil para personas de recibir algún órgano. Personas muy necesitadas los ponen en una lista grandísima para poder obtener un órgano. Esa es otra desventaja. Cierto. Mi sobrina donó un riñón a un amigo y salido con patines, y ya llevaba a esta persona dos, uno se le llama trasplante, y ya con mi sobrina fue el tercero. Y sí, hasta ahorita, se ha estado cuidando muy bien y ha estado muy bien esta persona. Bien. Mi doctor le comparto lo mismo que desde sus casas. Correcto. Porque ya también he disfrutado lo mismo que él. Muy bien. Vámonos al 52, y sería el 52 el último reactivo que veríamos hoy. El resto los vemos el miércoles, que es continuación de hoy. La 52 dice, sentiría una explosión de conciencia, y haría lo posible por poner en paz mi espíritu, y mis asuntos prioritarios en orden. ¿Quién no se daría un sí entre el 8 y el 10? Pues eso al menos yo estoy tratando continuamente de mantenerlo. Muy bien, Richard. Excelente. ¿Algún otro comentario, María Teresa, Pati, Oliva, Jesús, sobre este punto? Sí, 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 yo haría eso para que, haría yo ya tranquila, antes de... Muy bien. Yo ahondaría un poquito más con este, el profundo examen de conciencia, y el dolor de los pecados, enmienda. Enmienda, y por eso hablamos de una explosión de conciencia. Sí. Muy bien. Por mi parte diría que pido a Dios que logre yo tener esa explosión de conciencia en el momento de cual... ¿Qué le pides a Dios? Tener esa explosión de conciencia adecuada en su momento. Ah, claro. O con oportunidad, antes de morir, o a tiempo, cuando menos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, pues aquí dejamos la sesión de hoy, y continuaremos el próximo miércoles, ahondando en cada posibilidad de nuestra posición frente a la muerte, desde el punto de vista de la axiología, o ciencia de los valores. Les agradezco muchísimo a los que prevalecieron hasta el final de la sesión, y que no se salieron antes, muchas gracias, y nos vemos el miércoles. Me despido de todos, muy buenas, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas a todos. Gracias a ti, Dios. Muy buenas, gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.